Son unos datos positivos que también nos indican, y siempre dentro de la prudencia y sin necesidad de echar las campanas al vuelo, que se está trabajando en la buena dirección y que los recursos de los que se dispone se están situando donde hace falta. Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que mejor atiende a esas personas en situación potencialmente de dependencia y eso quiere decir que esos recursos están yendo a quien más lo necesita y creemos que se está trabajando por eso en la buena dirección y que es un dato que viene un poco a probar las políticas que en este sentido está adoptando el gobierno del presidente Emiliano García Page.